Queremos compartirles el avance de nuestra zona social, un espacio muy preguntado por ustedes, en el cual estamos trabajando fuertemente, con los mejores acabados y diseños para que puedan disfrutar de un lugar seguro y lleno de diversión. Amamos la amplitud de nuestra piscina y desde ya nos imaginamos los días soleados que vas a poder disfrutar en tu conjunto favorito, todo con el fin de darles la mejor experiencia para que compartan con sus familiares y seres queridos. Logramos adaptar cada vez más los diferentes espacios para tu comodidad y necesidades. No te vas a querer perder de una de las zonas más divertidas de reservas del campo. ¿Quieres ser el primero en disfrutarla?